Sé que te molesta si cae la noche y no te llamo Pero no contesta y por eso es que tú y yo peleamos Terminamos y cuando amanece volvemos En la cama lo arreglamos, solo tú y yo nos entendemos Baby tú eres mío, y yo soy tuyo, y tú eres mío Yeah, be, be, becita Be, becita Estos bojos quieren robarte, pero yo soy el que la presión reparte Te eres perfecta, no tienes que maquillarte Cuando voy a hacerte la mal, yo voy a chingarte Yeah, y yo sé que te he fallao' Son muchas veces que contigo la he cagao' Yeah, hablando claro estoy alzao' Como de rodillas cuando hielo está a su lao' Yeah, yeah Ah, 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 ah Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos Y yo, a mi, 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 a mi Los 30 bellaqueando Enrolamos y quemamos Yo soy tu Kanye y tu mi Kim no le bajamos Baby grabamos una perna y la filtramos Mi de los aires en las redes nos burlamos El y me tiene dando vueltas Y tú dentro de mí y yo envuelta Me gusta que me mientas Y cuando estoy encima de ti veo tú en cámara lenta Me tiene mojadito los labios Loquita por verte y comerte Por lo que te conviene tú eres sabio Bebé tú eres un mal necesario Tú me saca lo de delincuente Son 50 sombras en mi mente Se siente bien rico y caliente Tú marcaste mi vida por siempre Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Uh, yeah, na, na, na Yeah, 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 uh, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Baby tú eres mío Y yo soy tuyo Y tú eres mío Baby tú eres mío Y yo soy tuyo Yo soy tu vendido Baby tú eres mío Y yo soy tuyo Yo soy tu envío Be, be, becito